A ver qué opinas. Ay, me da mucha pena hablar. No, hombre, sin pena. El día de hoy me vine aquí a la Casa de la Cultura, un lugar donde, pues, hay mucha gente, hombres, mujeres, y el día de hoy quiero, pues, preguntarles qué opinan de la Ley Sabina. Para ti, amigo, amiga, que no sabes cuál es la Ley Sabina, la Ley Sabina fue aprobada hace unas horas por la Cámara de Diputados, ya fue aprobada por la Cámara de Senadores, ya pasó al Poder Ejecutivo para ser publicada y que empiece a entrar en vigor. La Ley Sabina habla de los deudores alimenticios. Se habla de crear un padrón en el cual, pues, donde estén los deudores no van a poder sacar trámites oficiales, credencial de lector, no se van a poder casar, etc. Vamos a preguntarle a la gente a ver qué opina. ¿Usted conoce la Ley Sabina, que habla de los deudores alimenticios? Sí. ¿Qué opina que ya fue aprobada y que ahora se va a crear un padrón para que los deudores alimenticios no puedan sacar pasaporte, credencial de lector, no puedan casarse? Pues, me parece un poco injusto, en realidad, porque en muchas ocasiones ni siquiera está en su propia mano poder resolver este tipo de cosas. Ahora, de que se haga una ley que se apruebe y que después realmente se lleve a cabo, hay una distancia muy larga. Yo creo que, por una parte, está bien, ¿no?, porque hay mucha gente muy desobligada, ¿no?, pues, de alguna manera tienen que entrar así en... En onda. En onda y cumplir con sus obligaciones, pues, como padres, ¿no? Y yo creo que pienso que es una medida, a lo mejor, temporal, ¿no?, pero para que agarren la onda también los deudores. Muchas gracias, buen día. Ah, pues, está muy bien, sí, claro. ¿Tú conoces algún deudor de alimentación? Sí. ¿Sí? Creo que todos conocemos. ¿Opinas que está bien, entonces? Claro, por supuesto. Ok, muchas gracias, eh, que tengas buen día. Eso es para que, por ejemplo... ¿Cuándo no pagan su pensión? ¿De sus hijos? Ah, pues, está bien, porque ellos tienen que responder acerca de los niños que procrearon y ayudarle a las mujeres. ¿Conoces algún deudor de alimentación? Eh, sí. ¿Alguna? Ok, muchas gracias. ¿Qué opinas, bro? No, discúlpame, no, 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 nada. Ok, bueno. O sea, los hombres no nos interesan. Mi gente, aquí terminamos esta pequeña Vox Populi. Nos encanta que usted haga este programa. Desafortunadamente, la mayoría de los hombres que tratamos de entrevistar se negaron. ¿Por qué? Por desconocimiento. Decían que no conocían nada y que les daba mucha pena. Las mujeres, pues, fueron más. Y, pues, me gustaría saber qué opina. Ya sabe, los teléfonos en cabina.